Vamos con deslizamientos hacia arriba. Vamos con un breve masajito. Bendiciones amigos y saludos a todos. En esta ocasión voy a realizar un masaje que voy a utilizar de estas artesanías que es la técnica del Tocent. Voy a hacerle el masaje en la espalda, en los hombros, en las piernas. Entonces va a ser muy relajante esta técnica. Voy a iniciar. Vamos acomodando los cabellos. De esta manera. Hacemos hacia atrás. Para proceder a recogerles. Voy a iniciar el masaje en los hombros. Entonces voy a tener que recoger el cabello. En esta ocasión voy a utilizar el aceite de las rosas. Hay un aroma muy agradable. Colocamos en todos los hombros. Vamos con deslizamientos hacia arriba, masaje se concentra en esta zona. Esta zona de aquí de los trapecios está muy tensa. Vamos a hacer un poquito de presión. La zona muscular va a tener que la zona arterial, entonces nos concentramos más en el músculo. La zona circular. Con la palma de la mano. De extremo a extremo. Muy tensa tenemos esta zona. Mucha atención. Voy a hacer varias veces así para ir eliminando el estrés. La sensación de cansancio. Representa mucha fatiga en el nivel del cuello, nivel de la espalda. Entonces, no podamos relajar toda esta zona. Voy a interesar. En esta zona. Esta muy estresada. Terminamos en la zona del cuello. Esta parte está muy tenso. En esta zona. Vamos a mover los hombros. Deslizamos. Deslizamos. Deslizamos suavemente. Le recosamos de lado. Para hacer presión en el centro. Es donde más necesitamos hacer contacto para aliviar esa zona inflamada. Y ahora. Igualmente. Lo vamos. El aceite. Lo colocamos. Suave. El aceite. Lo colocamos. Suave. Suave. Gracias. Estos son, el igual que el otro lado está bastante tensa, entonces igual lo vamos repetir varias veces aquí con la yemita de los dedos, apoyamos, sí. Está muy tensa, muy estresada, procuramos aquí eliminar ese estrés, muy cansada, le provoca muchas fatigas. Gracias. Nos concentramos ahí. Necesitamos aliviar, aquí está solo. De esta manera, eliminamos aquí la parte del cuello. Recorremos nuevamente así. Tenemos muy tensa esta zona, entonces procuramos relajar. De manera circulana. Entonces hacemos presión ahí. Como que levantamos el músculo, como que calentamos todo aquí para lograr un flujo sanguíneo. Eso. Relajamos. Respiramos. Respiramos tranquila. Suave. Voy conectándome con la relajación de mi cuerpo. Liberamos esa tensión. Liberamos esa tensión. Colocamos el cabellito a un lado de acá. Entonces, flotaremos el aceite. Vamos colocando parte a parte. En el cuello. Con un leve masaje de yema de los dedos. Solo de las yemas. Colocamos el aceite. Hasta el nivel de la cintura. Ahora vamos. Y, tunedo acá. No. voy a iniciar con un masaje con mis manos luego pasaremos lo que es las artesanías para ir relajando son de madera entonces le vamos a relajar mucho no, por favor No, 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 no Gracias. Gracias. Vamos a ir desde la parte de la cintura, toda esta zona. Vamos a ir desde la cintura. 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 Vamos a ir desde la primera columna. las zonas que se concentran más el nivel del estrés. En el centro. Concentramos en esta zona. Concentramos en esta zona. Concentramos en esta zona. Concentramos en esta zona del cuello. Vamos a hacer suave, relajante. Concentramos en esta zona. 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 Gracias. Bien, pues. Voy a utilizar estas bolsitas hechas con las semillitas entonces para rebajar y ¡Gracias! 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 Esto lo vamos a relajar un poquito fuerte tenemos calentado todo el tejido muscular ahora vamos haciendo con un poquito de presión ¡Gracias! ¡Gracias! en la parte ¡Gracias! muy bien entonces tenemos que centrar más en los músculos entonces ahí es donde se relaja mejor todo esta zona deslizamos suave deslizamos suave vamos a la parte rabia de la parte rabia de la parte rabia del tejido de la parte rabia y de la parte rabia podemos ir viendo como se refleja muy saludable de la piel vamos un masajito curamos que sea muy relajante esta zona de los pies vamos a darle en este minuto de descanso mucha relajación el aceite que nos colocamos en los dos piecitos mientras se vaya hidratando vamos con la planta de los pies las articulación vamos separando ponemos el aceite aquí en la separación de cada pie vamos relajando con la panela ya una он Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 De esta manera. No se termina, vamos a hacer una pequeña fricción. flexionamos muy relajado muy relajado la parte de los pies siempre notamos que están fríos es por el frío que se absorbe nuestra parte del cuerpo que está en contacto con el piso entonces presto a absorber esos fríos de la mañana entonces no sé cómo que el cuerpo se nos inflama y hasta a veces eso nos provoca dolor entonces este tipo de masajes le da mucho descanso relaja mucho lo que es las articulaciones en la parte posterior de las piernas vamos a recordar que sea un masaje super relajante reafirmante aquí en los músculos empezamos siempre calentando el tejido muscular para empezar el masaje independientemente del tipo de masaje calentamos el tejido muscular toda la zona trabajado voy a colocar la parte de acá voy a hacer presión hacia arriba voy a hacer presión hacia arriba en los músculos reafirmando que es siente y al costado Vamos a hacer masaje relevante. Empezamos desde las partes. Empezamos desde las partes. Empezamos desde las partes. Vamos recogiendo esa buena vibra para que el masaje haya relajado. Haga liberado todas esas malas vibras del cuerpo. Porque eso hace que esté cansada, que se sienta agotada. Entonces, recogemos y eliminamos. Vamos con un leve masajito que va a ser súper relajante. Para el cuero cabelludo. Vamos sintiendo esa sensación muy delicada, agradable. Desde la parte de la siembra, hacia atrás. Súper suave. Súper suave. Súper suave. Súper suave. Súper suave. voy a tomar un poquito de aceite solo para flotar en mis manos para el momento que voy acariciando el cabello vaya reflejando mucho brillo vamos a este lado y recogemos hacemos un poquito de presión y como que liberamos nuevamente como apretamos y liberamos y relajando espero que pueda sentir esa vibra positiva en su cuerpo que es la sensación de descanso permanezca en el cuerpo y que es relajado muy bonito y que es relajado muy bonito